El badminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores, individual, o dos parejas, dobles, situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una vez. La práctica del badminton por parte de las personas con discapacidad física ha desarrollado una modalidad específica de competición denominada para-badminton, dentro de la cual se integran usuarios en silla de ruedas junto con otros perfiles que presentan limitaciones en el tren superior o inferior. Además, cabe destacar que el para-badminton se integra en la Federación Mundial de Badminton y cuenta con el estatus paralímpico que permitirá al para-badminton hacer su debut en Tokio 2020. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, cognitiva o sensorial, no es considerado como deporte paralímpico ya que carece de una clasificación funcional de los deportistas. No obstante, este colectivo puede competir contra personas que se encuentran en su misma situación, agrupando dicha competición oficial según el tipo de discapacidad en cuestión. En los últimos años este deporte ha crecido y aumentado su popularidad, puesto que ofrece grandes cotas de disfrute desde el inicio, sin necesidad de poseer un gran conocimiento técnico, de tal forma que lo pueden practicar personas de todas las edades y a cualquier nivel. La inclusión deportiva en el ámbito del badminton hace referencia a la posibilidad de juego entre personas con y sin discapacidad, adaptando una serie de normas para la equidad competitiva entre jugadores. El badminton inclusivo plantea los mismos objetivos y competencias del deporte convencional en conjunto, reforzando y promoviendo la participación de todas las personas que tengan acceso a él. Asimismo, en la práctica inclusiva es fundamental que todos los alumnos puedan vivenciar y entender las limitaciones que puedan presentar sus compañeros por medio de la simulación de una discapacidad. Para favorecer dicha situación inclusiva en un contexto en el cual se presentan alumnos con movilidad reducida, es necesario que todos los alumnos compartan el campo de juego, atendiendo a la adaptación de las dimensiones de la pista. En cuanto a la metodología, es importante establecer un aprendizaje progresivo y sencillo en las sesiones, sin grandes cambios entre unas tareas u otras y aumentando los tiempos de cada una para que los alumnos puedan adaptarse a las normas y objetivos de cada ejercicio. Gracias. 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 Gracias.